Música Mira, voy a dejar su crítico, ¿vale? Creo que estoy un poco agobiado, no me aporta nada, es un mundo de putos, hijos de puta Y no te lleva nada, o sea, me levanto pensando en los hijos de puta y putos todo el tiempo ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Para que me rompan el orto? No, no, ya está bueno No, es que George me cansó ya George me cansó porque es su paranoia Él no para de decir hijo de puta, hijo de puta Orto, pone penes en Facebook Me ha cansado, me ha agotado Entonces yo creo que hay que... Está bien que llegamos al video, lo siento Pero basta, basta de friquitín, basta de George A la mierda Joder, tanto trabajo Tantas horas Como la puta que me parió, joder Sí, sé que me cree como un ser humano Pero en realidad no lo soy No soy un ser humano A la mierda todo Que se vaya al carajo, guillote El hijo de mis putas, puto Estoy hasta los cojones Los tengo llenos A la mierda friquitín, mira Bueno, yo creo que friquitín ha llegado a su techo George no quiere asumir la responsabilidad Le dijimos hace un gran bukake Y él no quiere No quiere Y es el momento de cortar Ya tengo a Paquito Rumano que me está llamando Y si no pondremos un enano O dos enanos para ser un George Es lo que hace Yo creo que friquitín ha llegado a su techo Y ya no da para más